¡Hola! ¡Buenos días y bienvenidos y venidos a Susurro de Capel! Señores pasajeros, siguiendo normas internacionales de adhesión civil, vamos a efectuar una demostración sobre el uso del cinturón de seguridad. Chalecos salvadidas y localizaciones salidas de emergencia. Es importante que presten atención. Cuidado debe permanecer abrochado siempre que la señal dominosa de cinturones esté encendida. Bueno, creo que ya estamos grabando. Sí. Bueno, os voy a enseñar esta, que es la de fiesta de cumpleaños de 12x12, ¿vale? Mirad, y esto, voy a pasarla a velocidad rápida, para que no os aburráis. Trae dos de cada y seis modelos, ¿vale? Mirad, uno, esa doble cara, con lo cual, si lo ponemos así, creo que se ven las dos. No, porque tampoco es que sea muy de dos de cada. El de la magia es muy bueno. Happy Verde. Y por detrás, de topito, ¿vale? Bueno, creo que es que no puedo pasarla así por detrás. Y esta, de banderines. Esta es muy bonita, así como de dibujito de antiguo. Y por detrás, de rosa con topito C, ¿vale? Y esta, muy bonita también. Y dos, y por detrás, con tiras que ponen feliz cumpleaños. ¿Veis? Y esta que es de banderines, que lleva escenas que hemos visto antes en los dibujos grandes. Este y del otro. Este, ¿veis? Y por detrás, así, y lleva aquí como si fuera una blanda, con un dibujito de esta niña. Y esta, ya está, que estaría en mitad. Esta y esta. Luego paso a enseñar otra, que es esta. Que es pájaro y flores, creo que hay, yo que sé. Pájaro y... Y flores. Bueno, mirad, esta trae dos de cada, así. Y así, un básico de corazones por detrás. Y por detrás, ¿sí? Esta, es esta colección que acabo de enseñaros y paso rápido que lo enseñaros en la siguiente, Que sería jardín de rosa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. pues ésta sería el rosa y ahora voy a pasar a enseñar esta que es de bebé pero tiene muchos básicos también tiene niños pero tiene bastante básico y bueno y 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 esta sería esta colección de bebé tiene dibujito pero bueno no tiene exageradamente y después voy a enseñar esta colección y 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 mira cogí esta troqueladora que me gustó un montón mira lo que hace es espectacular porque esta también tenía más no solamente esta entonces abriría una y si funciona pues tiranilla a ver vamos a hacerlo aquí y 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 esta mariposa que tienen el mismo método para hacerlo así con distintas tintas una encima de otra mira aquí está el cuerpecito y otro cuerpecito de la mariposa muy delicada muy bonita tenía cosas super chulas este otro sello que hace el rosetón y estos filos que me encantan este es más grande este es más finito esto lo veo yo como más pesado pero son muy bonitos tanto uno como otro depende del trabajo también señas otra madrita de mi cumple mira este marco para estampar marco de fotos y este otro que también me gustó mucho para estampar chulísimo muy bonito más mira le compré este que mira que aparente es éste que me voy para atrás y por aquí así es que aquí no se va a ver nada desde la marca cotas serafín cotas si es verdad que lo corta porque él el troquel se las trae mira la de detallitos que tiene para troquelar si esto troquelas bien vamos mira pero como el fabricante yo creo que lo sabe aquí una esponjita para no sé será para hacer presión en la máquina y que troquea mejor es que ya yo cuando le he visto digo esto se va a quedar la mitad dentro de la máquina vamos del troquel que no se va pero mira lleva como una esponjita y yo creo que es para eso es una esponjita incluso diría que es adhesiva que esto se quita míralo claro que sí y se pega aquí detrás para darle más fuerza a lo que el corazón lo probaré también en inglés pero bueno todo es probarlo que dice aquí dice claro atención usa la ejecución que trae fue claro que antiadherente o sea que adherente no antiadherente pero lo tengo que traducir yo creo que para ponérselo por detrás porque tanta filigrana a mí me da mala espina puede ser el fabricante que la puesta ahí detrás vuestro que leen muy bien veis que pone aquí una nota de atención que pone algo de fondo quitar el papel y adherirlo al aleste al cutting y yo creo directamente que se pegue directamente aquí por la parte que no otro que la porque si no ya te digo yo que son otros que la mirad pille estas maderitas que me parecen súper súper bonita bien mira le cogí la estrellita la maderita que habéis visto antes que ponía a vivir pues ahora de chicos baby boy baby boy con los tenis baby boy el chiquitillo el osito los calcetines el body la estrellita hubo y un coche le cogí a esto de los brazos porque hoy esto viene de chafón es todo el paquete porque nunca está de más y esto lo voy a usar sí o sí y siempre metidos en ellos y después le cogí esto de lora bailora que pone una experiencia un día genial ideal especial algo un recuerdo contigo todo es inolvidable perfecto ver esta esta no la tengo ya de lora bailora pues éste le cogí esto sí que se lo dije yo que me lo echara que esté el naranja y blanco porque para halloween después y tal pues no tengo y como es naranja y blanco le dije sí ponme uno que después me hace falta nunca compro y nunca tengo vale cogí veis que yo dije yo juraría que le he cogido abecedario de estos despejos efectivamente le he cogido uno venía en una caja y en otro en otro no fue nada pero mira el precio que tenía y el precio que me ha puesto ella es de risa de una que no tienen nada que ver que le cogí esta cinta que me gustó un montón yo tenía pero ya me he quedado sin ella en la de los banderines pero lleva los banderines está que tampoco late porque yo lo que tengo son muchos círculos pero de esta no de esta de así lo que tengo es una de cada y entonces ahora cogí pues unos más grandes otros más chicos para tener vamos de los que ya tenía para tener estos dos yo no los tengo pero mirad otra cajita de madera que bueno es un tanto zen con la flor del loto el buda la de esta de té la parca la tetera de té el yin y el yang la flor otra flor una palabra pues no sé si china o hoy un símbolo y un árbol no sé si un símbolo puede ser que esto sea un símbolo que aquí viene mira otro que dice hermosos recuerdos que también es de de caucho que también tiene y tiene mogollón mira vale en negro en blanco y en plata le pide dos de cada que esto nunca 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 está de más y entonces se las cogí esta carpetas que es tres carpetas para grabado en relieve creo que son tres carpetas del bolso y mira lo pongo aquí debajo este es el dibujito es el dibujito este dibujito que lleva a ésta hace éste en bolsa éste y después hay chiquitita bueno esta que lleva la citó la citó colgando como de una cenefa y ésta que es otra cenefa si así se ve mejor no es que es minimalista así que y también le cogí de sí sí mira este tropez no si yo es que me lo busco también porque otro que tiene vamos pero bueno como es de sí y tal pues tú dices bueno pues te da una garantía y yo lo voy a enseñar tropez que es este tropez que hace pero creo que cartulina de 180 gramos o sea esta está aprobada y cartulina de 180 gramos no es que estos troqueles traen papel verjurado tampoco yo creo que no y este que es cartulina de 180 gramos cartulina pues de momento no veo yo que aquí la llanta ladra yo lo intentaré y si no pues para los blenders hay pala eso que se calienta este este si funciona este este team hall es un vizceta y hacer esto engranaje que es claro esto esto ya estamos hablando de las labras mayores aquí está viene tal cual y este estos tres tardes para embolsar que es que no tengo y la verdad es que estaban súper barato porque estos tarros de embolsar valen a 6 euros la tienda es lo ha metido en una bolsita por si se salía y trae yo compré uno blanco uno dorado y uno creo que es plateado este blanco este que es como dorado lleva purpurina blanco con purpurina eso es blanco con purpurina dorada y este que es plateado vale y son buenos y bueno que más a ver enseñaros que me compré esta perforadora vale que hace esta blanda circular y también no sé si lo hace solo circular yo las veo muchas veces en mi tienda de arte y yo nunca la he pedido desde 15 centímetros o sea que es una blonda aparente el coordinador de dos papeles se venden por separado a que también lo hay así vale pues yo cogí esta 15 centímetros de diámetro bueno a ver cómo sale cogí por esto que en realidad esto no es para mí pero bueno yo lo cogí bien bien ahora os voy a enseñar que le cogí esto que es un álbum pero un álbum súper grande va paisado mira donde tiene para hacerle lo para ponerle la anilla veis y es enorme de grande yo creo que tiene 30 y medio y de aquí a aquí es una 4 del ancho pero aquí es mucho más grande que un fólido claro o un tamaño a 4 puede ser sí es enorme de grande álbum esquina flores veis y esto es y tiene dentro una y dos hojas tres hojas la portada y la contra portada pues mirad os voy a enseñar que también le cogí unos cuantos papeles unas cuantas colecciones de papelillos que voy a enseñaros los que son bueno le cogí este de DCWV porque porque todos vienen con un foil y como a mí me gusta el foil y más o menos me lo enseñó son casi todos son básicos pero creo que son 48 papeles y dije bueno pues lo voy a coger porque total por el precio que sale y os lo enseño si queréis verlo os lo enseño rapidito que es todo en blanco un mercado pero es muy bonito la verdad vale aquí lo voy a poner aquí mira ven acá todo lleva foil mirad que bonito pero este también tenía más son muy bonitos eh este no tiene nada este no tiene nada este no tiene nada este sí es que este está muy mal este es un chulo es un chulo es muy bonito es un chulo es un chulo es un chulo es un chulo de gráfico 45 otra colección mirad esta esta no la tengo esta es la de los perros de los gatos que os he enseñado antes las flores que venían y bueno la de mascotas es muy bonita es muy dulce trae dos de cada una y dos me encanta cada vez que dibujo me acuerdo de las galletas de mantequilla que me gusta que rica está que buena la ingresa que bonito mirad esta por acá así como con anuncio con noticias sobre mascotas esta que trae también el roigato por detrás es así con un disco y maravillito esta con paraguas muy bonita y por detrás así esto quiere decir que está lloviendo ahora bien todo algún día tiene que sacar la cipi y caca si está lloviendo coge para agua este muy chulo una niña con un peddito creo que con dos pedditos una niña con dos tarretes por detrás así muy bonita estas de perinato son sellos cimbres postales este es muy bonito el mismo cuadro de la galleta buena pero en azul esta muy bonita también por detrás es básico esta de tira es que dice algo de lluvia ¿no? lluvia gatos y pegas y pegas no hay gatos bueno por lo buscar eh ay que bonita esta mira que bonito que bonito es yo o no pero a mi pegas yo lo traducir este es más de paraguas tiene que tener algo que verla que bonito que bonito que bonito que bonito y esta mira esta que bonita que bonita que bonita son recortables y esta que siempre viene aquí yo creo que va a sacar ahí su cosa preciosa me ha encantado me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado muy bonita esta otra muy marinera muy marinera con anclas nudos marineros timones y sobre todo con foil plateado y esta yo no la iba a coger tampoco y me dijo ella cogetela porque te la voy a abrir para que la vea y me la abrió para enseñármela un poquito por eso está abierto por el lateral mira mira que bonito son timones trae dos de cada mira con foil plateado que normalmente en las colecciones si traen foil lo traen doraditos mira la ballena que graciosa buenísima esta colección es preciosa no la había visto yo que bonita es tiene en ingles mira esta de ancla y ramas de oligo de oligo no que bonita es es espectacular que bonita es es decir ramas de oligo es muy bonita es preciosa mira esta esta la traenla es más normal y esta mira esta limpia y muy fina muy bonita mira esta con nudos marineros haciendo un rejado preciosa esta también trae foil esta lleva flores y la hoja lleva foil plateado y esta la cuerda muy chula si señor mira esta con el pulpo de limón os acordáis que en la película llegó un pulpo tocusi esta es de pico de plata esto viene con la plata aquí nada ni nada estas las letras tiene tres como foil plateado y tres sin foil mira la misma que la viene a pecer esta que parece una ballena de un barco con los duros esta que viene en los partitos y la ballena y timones y conchitas mira que bonita mira la cosa eh ahí esta de coral y la magia la magia y la magia y la magia y la magia y esta la cuarta me encanta mira esta con la de acá bien plateada pero son unos clones grandes eh pobrelo trecero mira esta de ballena esta tiene plata aquí aquí muy grande el dibujo para hacer hallado que esta decorable rosa muy bonita esta viene como para escribir con un diario a bordo o yo que se es que si quieres te va a la obra mira esta aquí esta también muy bonita una colección muy bonita eh una colección muy muy bonita de verdad muy chula y por último la última esta muy bonita también muy bonita también y de dover de docraft creo que era esta no no me acuerdo a ver trim craft dove craft si dove craft veis de doce por doce dice que trae treinta y seis papeles tres de cada uno y doce motivos no libre de edad a un a tres a una sola cara y que son la y que son una ceremonia uno dos tres un 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 a hu un lo último que rosalías y ya todo queda finiquitado y enseñado vuelvo a decir lo que es que los salíes se ha quedado con el excedente de una tienda de crack que ha cerrado en otra ciudad se lo ha comprado y entonces ya lo está vendiendo pues ya es muy 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 bien de precio porque quiero que una colección de luz de gráfico 45 sale a 9 euros pues ya me contaré donde tiene puesto todo lo que está vendiendo lo tiene puesto en su perfil de wallapop que lo está liquidando ella que su página es roma l roma punto l mayúscula en wallapop de todas maneras yo voy a intentar dejar el enlace para que pinchando en él o lleve directamente a su perfil de wallapop que le quedan todavía cositas que cuanto más tiempo pase pues menos le irán quedando digo yo porque esto se va corriendo la voz pues igual que me llegó a mí pues le llega a las demás bueno la verdad que a mí ella me dijo mira me he comprado que voy a meterme en una tienda que me ha dicho en fin y entonces me dijo cuando venga y tal te interesaría yo le dije pues claro tú enséñame y ella me dijo todo lo voy a colgar wallapop y entonces pues son muy buenos precios nada tiene que ver con el precio de una tienda por supuesto me parece que merece mucho la pena a mí me ha gustado todo espero que a vosotras también y si es así y me queréis dar un like yo que os lo agradezco si os ha gustado el vídeo claro y también pues nada pues deciros que que por mirar pasar y mirar tampoco perdéis nada hasta la próxima que espero que sea en breve y nada más cuidaros chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.